Con tan solo 21 años, el Duque Hebert, un prospecto del béisbol nicaragüense, de raíces indígenas y afrodescendiente, arribó a su ciudad natal, donde cientos de fanáticos lo recibieron con una calurosa bienvenida, digno representante costeño en el béisbol profesional. Lo primero que puedo decirle es dar gracias a los que vinieron, y dar gracias porque me están dando seguimiento, gracias a mis compañeros que vinieron de equipo a recibirme. El mensaje que les puedo decir es que todo lo que nosotros podamos hacer en este video lo podemos lograr, siempre pongamos una meta, una meta y lo podemos lograr. Hebert logró el respeto y admiración de la fanaticada del béisbol a nivel nacional e internacional, tras su hazaña histórica en el Clásico Mundial del Béisbol 2023, junto a la selección nacional. Posicionándose como uno de los jugadores más prometedores del deporte rey de Nicaragua en los próximos años. Estar con todas esas grandes ligas, estar en esas ligas grandes, es algo muy bonito, es algo de otro mundo que nunca me esperé llegar hasta allá, pero siempre mantuve mi enfoque y mi disciplina para seguir adelante. Ahora es un reto, ahora me toca más duro trabajar y seguir adelante. Mi familia está muy alegre porque yo soy el único que juega al béisbol por ahora y siempre sigo trabajando por lo que a mí me gusta y yo sé que mi familia está muy alegre por mí y está muy gozo de mí porque yo no soy un mal hijo y trato de ser una buena persona en la sociedad. Uno de los premios que puede recibir cualquier atleta es el cariño y admiración de su pueblo y eso también el duque lo logró. Un pelotero que da el extra para llegar hasta donde él está y él merece eso y mucho más. Oye, lo que uno está viviendo es una enorme emoción de lo que resultó de su actuación el día lunes. Eso fue una hazaña asombrosa y especial pues y eso es lo que uno está viviendo en este momento. El pitcher de los pescadores del Caribe Norte arribó al aeropuerto Rigoberto Cabezas de Bilui a eso de las 11 y 30 minutos de la mañana de este viernes y se reunió con la población porteña para agasajarlo y luego salir en una caravana por una de las calles principales de esta ciudad caribeña. Desde Bilui para Crónica TN8 informó Edwin González.